Moto nueva, coche nuevo, el viaje de tus sueños, la hipoteca de un año. Llega el aniversario de Spark Gran Canaria. Por cada 20 euros de compra, participa en el sorteo de tus sueños. Con un año de compras gratis y además, miles de vales regalo al instante. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.